No sé qué tienen las flores, llorón a las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorón a las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorón aparece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorón aparece que están llorando. Ay, de mi llorón, 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 tú eres mi tzuca. Ay, de mi llorón, 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 tú eres mi tzuca. Me quitarán de quererte, llorón, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorón, pero de olvidarte nunca. Dos pesos llevo en alma, llorón, a que no se apartan de mí. Dos pesos llevo en alma, llorón, a que no se apartan de mí. Es el último de mi madre, el primero que te di. Es el último de mi madre, el primero que te di. Ay, de mi llorón, 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 állame al río. Ay, de mi llorón, llorón, állame al río. Tapame con tu reboso, llorón, porque muero de frío. Tapame con tu reboso, llorón, porque muero de frío.